Y si era el primero que me contaras cómo iniciaste en el doblaje, eso me causa mucha curiosidad. Yendo a los estudios de doblaje yo llegué al DF para hacer publicidad, bueno la opción de publicidad tomar un curso y entonces ahí en el curso me dijeron, ¿no? ¿Y haces doblaje? Y dije, pues no, no sé, entonces me explicaron que cuando quieres empezar te tienes que ir a los estudios a reportar y saludar a los directores y como hacerte presente, básicamente. Entonces eso fue lo que hice. O sea, fue totalmente de decisión propia. Sí, claro. Perfecto. ¿Tu primera línea importante, si la recuerdas? ¿O tu primer personaje importante? No, el primer personaje importante, si mal no recuerdo, probablemente hubiera sido Pierce Brosnan haciendo James Bond. Caballero blanco a Torre Blanca. He evacuado el área. Pregunte al almirante dónde quiere que le entregue sus bombas. Oh, perfecto. Sí. Esa como James Bond no es nada malo. Oye, ¿y cuál es el personaje que más quieres? Que en verdad te guste, que digas, wow, lo disfruto tanto hacerlo. Yo creo que más que personaje es el actor, es Robert Downey. Se me hace una persona encantadora y además fuera de las pelis, su forma de ser y de trabajar y de atender a la gente y todo el rollo me parece sensacional. Entonces me da mucho gusto. Ah, hablando de eso, por ejemplo, para mí es lo personal el que haces en lo que el agua se llevó. Ah, claro. Dios, ese me encanta. Roddy me encanta. Roddy es súper lindo, sí, claro. ¿Quieres wantons? No, crayones. Ah, no, wantons. ¿Quieres arroz frito o al vapor? Ah, frito. No, espere. ¿Quieres wantons o no? Ah, cancele la orden. Entonces, el que te quede esa sensación padre a ti, por haberlo visto en español y que la actuación en español te haya gustado, a mí me da mucha satisfacción. Desafortunadamente ya no hay más Roddy, nada más hay uno y una sola peli. Pero sí, con cada personaje lo que trato es de hacerlo lo mejor posible, de apegarme lo más a la actuación original para que tenga el mismo impacto que la original. ¿Qué superhéroe te gustaría hacer si no fueras, pues, Iron Man? Uno de mis favoritos que también era un superhéroe así, medio menor, era Birdman. Sí, ya he trabajado así. Bueno, ¿quieres algo caliente para tomar? Tocó hacerlo en el Adult Swim de Cartoon. Ese me fascinó. Batman, por supuesto, me gusta. Batman lo he hecho en los videojuegos en Arkham Knight y Arkham Origins. Fuiste tú desde el principio, contrataste a los asesinos y llevaste a cabo la operación de Sionis. Y eso está muy padre. Y también en Lego, en la peli de Lego, me tocó hacer a Batman. Entonces, esos me gustan. ¿Superman? Pues allá vamos. Pero Batman sí, Batman yo creo que es uno de los superhéroes de los que sí eres fan. Entonces, tú dinos, ¿qué opinas de Civil War? Sabemos que no podemos hablar con mucho de la película. Se las puedo contar entera, ¿eh? No, gracias. No queremos spoilers. Ni siquiera yo los quiero. Entonces, solo dinos, ¿tú cómo ves esta película? Me parece interesante, obviamente, si estás siguiendo la lógica de cómic, es muy, muy aceptable, ¿no? O sea, a mí luego de repente los golpes de pecho de los superhéroes se me hacen como raros. Ahí sí siento que Batman y Superman le comieron el mandado en el tema a Civil War, pero la ejecución definitivamente es otra, la de Civil War, porque los bandos sí tienen como más peso o sustento en lo que están defendiendo. Entonces, está padre siempre y cuando compres la premisa, está bien, ya es disfrutada la película. Pero si no, te puedes poner a debatir desde el segundo 20 hasta el final de la peli y ya no la disfrutaste. Entonces, está bien, está padre. Es básicamente un Avengers. No es Capitán América solito. O sea, sale todo mundo ahí y además las presentaciones de Spider-Man y otros personajes. ¿Alguna? Exacto. Y llegan como todos estos personajes para hacerlos los lados, los equipos. O sea, claro, están los que dudan primero de uno y luego se van del otro. Entonces, se vuelve muy interesante. ¿Y tú cómo ves a Iron Man en el momento? Lo que haga falta para hacerlo, acepto. Lo siento, Tony. Si veo que una situación se deteriora, no la ignoro. Aunque a veces quisiera. A veces quiero romperte tus perfectos dientes. Pues definitivamente es el lado sensato, ¿no? Es el lado sensato. Exacto. Hay una... O sea, con uno solo... Ya lo han visto en los pósters y todo. O sea, no hay mucho secreto. Esos son los equipos que se forman al final. Pero si tienes la visión de tu lado, que es el ser más inteligente del universo y está de tu lado, pues entonces... Ya, ya, olvídalo. Pues, o sea, que discutes. Sí, que discutes. Y está de este lado, ¿no? Si estuviera del otro lado sería, oye, lo voy a pensar, pero está del lado de Iron Man, ¿no? Ya. Fin de la discusión. Exacto. O sea, entonces no hay nada que discutir el Team Iron Man, aunque no fuera la voz del Robert Downey Jr. Ahí sí, ¿quién sabe? No, pero... Sí, o sea, sí me parece padre que agarre ese lado el Iron Man. O sea, obviamente, al final los dos quieren defender las causas. Sí, claro, es perspectiva. Y lo hicieron y lo han hecho. Pero una cosa es, oye, pues sí, vivimos en un planeta en donde hay leyes, ¿por qué nosotros no vamos a vivir con leyes? O sea, si no pareceríamos precisamente cualquier persona que hace lo que se le pega a su regalada gana. ¿Y si yo te dijera que en el cómic realmente Iron Man no es tan bueno como lo vimos en Civil War? Iron Man realmente nada más es bueno porque lo hace Robert Downey. Si no es mal superhéroe, ¿cómo? No, no, no. No, lo que pasa es que tampoco era un gran superhéroe en el pasado Iron Man. O sea, yo creo que es la magia de Avengers y de Robert Downey Jr. haber hecho tan grande a un superhéroe que realmente era... Mediaron. O sea, los grandes grandes eran Batman, Superman, Capitán América, Hulk, los cuatro fantásticos incluso, ¿no? Pero Iron Man no era así como el superhéroe. Entonces, por eso es que le atribuyo a Robert Downey que Iron Man es lo que es por él. ¿Y a dónde crees que va el mundo cinematográfico de los cómics? Hacia mucha más chamba. Creo que llegó tarde DC a la jugada. Yo me imagino que en algún momento ya nos va a empalagar a todos tanto, 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 tanto cómic, pero por lo visto... ¿Está funcionando bastante bien? Está funcionando bastante bien. Entonces, unos años más, supongo. No sé. Depende de lo que hagan. Yo creo que Batman contra Superman no fue lo que nadie esperaba. No creo que alguien diga, ¡uy! Ya se armó. ¡Qué padre! Fue como, bueno, pues ok, ya es el principio, a ver qué pasa. Y por el otro lado, Avengers es súper sólido, cada quien con sus pelis. Y a mí lo que más me sorprende y me gusta es cómo han hecho héroes X como Hawkeye. O sea, honestamente, ¿quién es? O la viuda negra. O sea, no son grandes superhéroes ni nada, pero ya los vemos así por cómo nos lo vende Marvel. Entonces, eso se me hace maravilloso. Ant-Man, bueno, pues ahí está. Spider-Man no necesita presentación. Spider-Man es de los grandes nombres de los superhéroes. Entonces, ya vendrán estas pelis con este nuevo chavo, el nuevo actor. Supongo que el mercado va a seguir abierto. Y probablemente se lo siga comiendo Marvel. ¿A ti qué te gustaría ver en unos años? ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría ver? Este, Archie y Periquita. Y la peli de Condorito. ¿El de Condorito? Ah, no, de sus nombres. Ah, me vi de mí, no, porque no. Exacto. Estaría bueno. ¡Plop! Ok, ya. Finalmente, invítenos a ver Civil War para que disfrutemos de tu melodiosa voz con Robert también. Este, vayan a ver Civil War a partir del 29 de abril. Hashtag Team Cap, Team Iron Man, este, el que tú quieras, decir, del lado que, exacto. Pumas también, Team Pumas, este, exacto, Team Eji, el que tú quieras. La cosa es irla a ver y obviamente entrar en el debate. O sea, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Compra la premisa o no la compra? No, entonces, este, pero sí, hay que, hay que checarla porque luego ya para fin de año viene la, la que sigue de Avengers. Entonces, las cosas, este, se van a poner buenas. Muchísimas gracias, Eji, por recibirnos aquí en EXA y nos vemos luego. Este, EXA FM 104.9 de 10 a 1, este, de lunes a viernes. ¿No? ¿No estamos en esto? Ah, uy, uy, no, aquí está. Perfecto. Gracias. Escuchen a Eji, nos vemos luego. ¡Oye, niño! Hola, amigos.